El libro Endgame, que traduce Final del Juego sobre la familia real británica, tuvo que ser retirado en medio de un gran escándalo de las librerías de los Países Bajos. Un presunto error, publicado en la versión en holandés, incluyó los nombres de dos personas de la familia real británica que habrían hecho comentarios racistas sobre el color de la piel del hijo del príncipe Harry y su esposa Meghan. Su autor, el periodista británico Omid Scooby, aseguró en su libro que aunque conoce los nombres, no los publicó en su versión en inglés porque las estrictas leyes antidifamación en su país se lo impiden. Scooby se defiende y dice que debió tratarse de un error en la traducción al holandés. Marina Fernández, especialista en temas de realeza, asegura que las réplicas de este nuevo escándalo que rodea el tema de la familia real británica, hasta ahora comienzan. Mi recomendación es que todo lo que rodea a este nuevo libro de este autor, a todas sus declaraciones, se agarren con pinzas, se tome esa información con muchísimo cuidado. No solo en lo que se refiere a un tema tan sensible como esas posibles acusaciones de racismo, sino todo lo que contiene ese libro, yo me lo tomaría con mucho cuidado. Hace dos años el príncipe Harry y su esposa Meghan revelaron en entrevista con Oprah Winfrey que cuando ella estaba embarazada hubo conversaciones en la familia real acerca de la preocupación que tenían sobre el tono de piel que tendría su hijo Archie cuando naciera. Hay que recordar que la madre de Meghan es afroamericana. Harry dijo en su momento que no revelarían los nombres porque sería demoledor para la familia real. Creo que pronto vamos a ver un contraataque de la familia real. Bueno, lo que muchos se preguntan en este momento es si la inclusión de los dos nombres de los miembros de la familia real que hicieron los comentarios racistas sobre el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle fue verdaderamente un error intencional o involuntario de la versión del libro en holandés. Regreso con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.